Madre mía, aquí está de alegría, porque el Padre es el Padre, no es una desigualdad, ahora vamos en este mundo, y hoy yo y usted, mi amor, un saludo, 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 un saludo. Gracias, Madre mía, que aquí te vieron la vida, como la iglesia santa, que te vieron a mi alegría, en este día quisiera robar, por ti, Madre mía, para que yo desde el cielo, de conocerme, de noche, y día, solo te pido, Madre, solo te pido, Madre, que me des tu bendición, y el día que tú te marches, no te des, Muchísimas gracias. Gracias.